El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Con ocho minutos, vamos a hablar de la situación laboral en el país que se ve afectada en medio de la pandemia y la crisis sanitaria también. ¿Qué es lo que pasa con los empleos? Los trabajadores están siendo despedidos también en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa ahora y posterior a la crisis? Ya está con nosotros Raúl Ledesma, ex ministro de Trabajo, ex ministro de Ambiente también y ex gobernador del Guayas. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo a todas las personas que a través de esta transmisión nos siguen. No siguen antes señalarles que lo principal y lo prioritario es que se sigan y nos sigamos cuidando. Nosotros, nuestras familias, lo principal ahora es la salud. Es irrecuperable la salud. Todo lo demás lo vamos y lo podemos construir juntos. Pero lo irrecuperable es la salud. Así es. Es la manera. Hay que empezar entonces cuidándose y cuidándonos. Voy a iniciar esta entrevista preguntándole, se emitió por parte del Ministerio de Trabajo un acuerdo precisamente que faculta a las empresas a acogerse a una cláusula de despidos por fuerza mayor. ¿Cómo funciona y cuál es su opinión al respecto? Ya, muy bien. A ver, primero señalar que los acuerdos no pueden estar ni están sobre la ley en ningún caso. Los acuerdos no reforman ni modifican ni siquiera interpretan la ley. Los acuerdos ministeriales lo que buscan y su porqué de su aplicación es la ejecución de una determinada normativa. En el caso del artículo 169 que aplica el caso fortuito, el Ministerio lo que ha hecho en el último acuerdo, en el 081, es establecer la obligación de registrar, 24 horas posterior a ocurrido la terminación de la relación laboral, registrar el motivo de por qué ocurrió el caso fortuito. El caso fortuito tiene básicamente dos condiciones muy importantes. La primera que sea irresistible e imprevisible. Creo que esas dos condiciones pudieran adaptarse a la situación que estamos atravesando. Pero la siguiente condición, que no es menos importante y que señala con absoluta claridad el artículo 169, es que se imposibilite el trabajo, que se imposibilite el trabajo. Entonces, pudiera ser incluso parcial la imposibilidad, pero debe imposibilitarse. Es decir, una compañía, como hay algunas que he visto en noticias públicas, que han despedido a un número importante o a un solo empleado, pero que continúan laborando y que no han cerrado ni siquiera ninguna de sus líneas de producción, definitivamente allí no aplique el caso fortuito. Entonces, lo que ha hecho el ministerio no es impedir ni autorizar. Lo que ha hecho el ministerio es simplemente generar una obligación de registro para identificar qué compañías han despedido a través de esta cláusula. Sin embargo, de aquello el ministerio de trabajo es absolutamente incompetente. Es decir, no tiene la competencia para poder sancionar por haber despedido bajo esa causal, porque tampoco se pueden establecer sanciones según la Constitución, el artículo 75 me parece que es, no se pueden establecer ningún tipo de sanción sino a través de una ley. Es decir, el acuerdo ministerial no puede imponer ningún tipo de sanción. Pero para efectos de identificación, posteriores reclamos, lo han hecho, digamos. No tiene en realidad mayor efecto jurídico ni ningún efecto en la operatividad en cuanto a que no pudieran despedir a través de esta cláusula. Es decir, que quienes se acojan a esta cláusula tienen un tiempo determinado, alrededor de 24 horas, según el acuerdo, para precisamente sostener los fundamentos por los que estarían acogiéndose a esta cláusula, a este tema fortuito, o de lo contrario también se establecen sanciones para las empresas. No se pueden establecer sanciones mediante acuerdo. No estoy de acuerdo con eso, porque solo las sanciones se pueden establecer según la Constitución mediante una ley. No pueden establecerse sanciones y las sanciones del mandato 8 no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la declaración de emergencia sanitaria. Ahora, ¿qué pasaría entonces con las empresas que se están acogiendo y que continúan laborando y que no están justificando este tema del despido por fuerza mayor o caso fortuito? ¿No lo están justificando? ¿Qué pasa entonces con esas compañías que sacaron a la gente y que continúan trabajando, laborando y no han justificado este tema? Mire, la justificación va a ser ante un juez, porque finalmente esas compañías van a ser requeridas en demanda laboral, en demanda de un juez, que es quien va finalmente a decidir si se justificó o no el despido bajo esa causal. Pero las compañías que definitivamente continúan trabajando y han votado, por ejemplo, a un gerente comercial o han votado a un determinado número de empleados, pero la compañía que continúa laborando en todas sus áreas probablemente van a perder el juicio. Pudiera estar equivocado, pero probablemente la ley interpretativa que emita el Congreso va en esa dirección, señalando el cierre, al menos de la línea de producción. Le doy un ejemplo. Si yo tengo dos áreas de trabajo, por ejemplo, tengo, no sé, farmacias y formulación de medicinas y decido cerrar toda la línea de farmacias y por eso aplico esta cláusula, pudiera ser, si es que así se lo interpreta a través del Congreso, pudiera ser aplicable. O si cierro toda la compañía, pudiera ser aplicable. Pero si la compañía se mantiene trabajando en todas sus áreas, definitivamente estuvo mal utilizado el artículo y esa compañía lo que va a ocurrir es que va a estar sujeta a una serie de demandas laborales que tienen grandes posibilidades de ganar. Precisamente, entonces, refiriéndonos a este punto, estamos viendo una situación complicada en el país. Recientemente una empresa de fabricación de dulces despidió a trabajadores, otras relacionadas también con el tema alimenticio han despedido a trabajadores. En colegios hay denuncias por este mismo tema, en las florícolas. Se están acogiendo algunas de ellas precisamente a la cláusula de despido por fuerza mayor. ¿Qué es lo que pasa entonces con estos cientos de trabajadores que son sacados de sus puestos? La alternativa por ahí, ¿cuál sería? ¿Acudir al Ministerio de Trabajo? ¿Realizar la respectiva denuncia ante las autoridades? ¿Cuál es el camino que les queda a los trabajadores que se ven afectados por este tema? Mire, el camino que les queda es primero solo para que quede, digamos, constancia del hecho, hacer la denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Más allá que, como señalé, el Ministerio no es competente, de acuerdo a lo que señala el Código de Procesos, la Constitución, el mismo Código de Trabajo, no es competente para conocer controversias entre ex-trabajadores y ex-empleadores. Eso tiene que conocerlo un juez. Pero está bien hacer la denuncia para que quede constancia y definitivamente después va a tener que presentarse una demanda judicial que de alguna manera va a permitir que se vuelvan a sentar a conversar, a ponerse de acuerdo con respecto a una liquidación justa y en derecho en favor del trabajador. Lo que decían... O sea, tendría que ir por la vía legal. Definitivamente. Pero la vía legal también permite los acuerdos, porque incluso iniciado un juicio, yo puedo llegar, y el juez debe hacerlo, tratar de llegar a una mediación, inclusive al inicio del juicio, y en cualquier momento del juicio también se puede llegar a una mediación. Yo creo que los acuerdos que se señalaban en la anterior entrevista son de fundamental importancia. El problema hoy día no es cuándo pago. Los anteriores acuerdos ministeriales que sacó el Ministerio de Trabajo, el 080 sobre todo, permite que aquellos empleados y empleadores que estén bajo la figura de la suspensión laboral, recordemos que en el primer acuerdo que sacaron, sacaron tres posibles acciones. La reducción de jornada, que es de 40 horas a 30 horas. La modificación de la jornada, que significa que si usted trabaja de lunes a viernes, ahora pudiera trabajar de, digamos, de martes a sábado, o en el turno de la tarde en vez del de la mañana. Modifica la jornada. Y la suspensión laboral, que lo que hacía es que usted enviaba al trabajador, que no podía hacer teletrabajo a su domicilio, pero manteniendo el pago del sueldo. Eso dice el artículo 60 del Código de Trabajo. ¿Qué es lo que salió en el 080? Que usted, si es que tenía bajo esta última figura la suspensión laboral, podía negociar, pactar, acordar el sueldo del mes de marzo y el del mes de abril para pagarlo en cuotas. A pesar de que no existe ninguna ley que soporte el pago en cuotas al trabajador, sin embargo, son posibilidades y son respuestas que se dan ante esta crisis. El problema de esa respuesta es que no soluciona el problema. El problema no es cuándo pago. Lo decía Patricia Larcón, debo acordar en algunas cosas, debo desacordar en muchas, pero debo acordar en algunas. El problema no es cuándo pago. El problema es que no hay plata para pagar en ningún momento por ahora. A mí, yo recibo, y aprovecho mil disculpas esta vía para seguir anunciando, nosotros tenemos una línea de atención gratuita laboral en el mail raúlclementeledesmahuerta01 arroba gmail.com raúlclementeledesmahuerta01 arroba gmail.com En esta línea yo recibo de tanto de empleados como empleadores. Y los empleadores, ¿qué me dicen? ¿Cómo hago? No tengo plata para pagar. Y los empleados me dicen, ¿cómo hago? Necesito cobrar algo para vivir. Entonces, si no le damos dinero al empleador, ese empleado va a estar desabastecido de alimentos y medicinas. Y después, entonces, no seamos tan severos en la crítica de por qué la gente sale a buscarse la vida a la calle. Yo no lo justifico, pero lo entiendo perfectamente. Ahora, pero hablando también, precisamente de este tema de los acuerdos, entendemos que es una situación complicada a nivel país, pero este tema de los acuerdos, y que lo ha dicho también el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que señaló que la realidad ha superado incluso a cualquier tema legal y que hay que de alguna manera adaptarse a la situación para tratar de salvar el tema de los empleos y el tema laboral, ¿no estaría también dando vía libre a un tema de precarización del trabajo en nombre de proteger el tema del empleo? Mire, yo creo que esta crisis de las cosas malas hay que sacar las buenas. Esta crisis nos ha permitido verificar dos cosas que eran dos mitos muy grandes. Primero, que el teletrabajo no funcionaba. A la fuerza hemos tenido que ir a hacer teletrabajo, muchos, y se ha demostrado que a pesar de las fallas que todavía hay que ajustar, por cierto, que a pesar de aquello el teletrabajo funciona. Y muchos empleados que hoy día están trabajando en este sistema, seguramente se quedarán trabajando de esa manera. Primera cosa, le perdimos el miedo al teletrabajo. Esto funciona y ahora sí se va a multiplicar de manera importante. Y el otro mito es que ciertas modalidades, ciertas acciones que flexibilizaban en términos generales la relación laboral precarizaba al trabajador. Se ha demostrado que no, no precariza al trabajador. Ha mantenido algunos empleos. Hay miles de despidos mal ejecutados, mal establecidos. Pero ¿por qué son esos miles de despidos? Eso es lo que iba en la reflexión anterior. Porque no tienen plata para pagar. Yo le pregunto, ¿acaso un dueño de peluquería, de un gimnasio, de una boutique, de una tienda de ropa en un centro comercial? Cosas que están absolutamente cerradas. De una cevichería, de una picantería, de un cangrejal. ¿Usted cree que ellos querían cerrar sus negocios y despedir a sus empleados? De ninguna manera. Se han visto forzados a hacerlo antes de quedarse sin un centavo en el bolsillo. El gobierno nacional, y no estoy de acuerdo con Richard Martínez, con las medidas que se han tomado tampoco. Porque no podemos seguirle pidiendo sacrificios a la gente que gana 500 dólares. Así sea un dólar. Si el problema que le digo, y que tiene la gente, parecería que no se escucha lo que dice la gente, es que no hay dinero. Entonces usted me dirá, ¿pero cómo hacemos para que haya dinero? Nosotros hemos elevado en nuestras redes la posibilidad de que en la ley interpretativa que se está trabajando, también se trabaje el tema del seguro de desempleo. El seguro de desempleo no es para los desempleados según la ley. El seguro de desempleo es siempre que se interrumpe el ingreso por una causa ajena al trabajador. No necesita estar desempleado. En el reglamento metieron la pata y pusieron lo del desempleo. Pero eso es un reglamento que el Consejo Directivo de Líaz, que está hoy día en sesión permanente, pudiera arreglarlo en una hora. Pero el problema de fondo es que no hay dinero. Si nosotros no le damos dinero a la gente para mantenerla abastecida de alimentos y medicinas, luego no pretenderemos que estas personas no salgan a buscarse la vida. Como decía, yo no lo justifico, pero lo entiendo perfectamente. ¿Cómo hacemos que no hayan despidos? Dándole dinero a las medianas y pequeñas empresas. O haciendo que pague el Estado. Y el Estado tiene plata. Sí tiene plata en el seguro de desempleo. Según el balance del IES, hay mil millones de dólares en ese seguro. Así que esa plata bien pudiera utilizarse justamente para medianas y pequeñas empresas que han registrado a sus trabajadores en suspensión laboral. Los acuerdos... Y a ver, la otra cosa que quería decirle. No significa llegar a acuerdos, precarizar al trabajador o poner cualquier barbaridad. Yo no estoy de acuerdo. Por eso decía, con Patricio concuerdo en muchas cosas, pero no concuerdo en otras. Yo no creo que al empleado se le deba bajar el sueldo bajo ningún respecto. Lo que sí se puede, bajo esta situación, es acordar, por ejemplo, si yo no puedo pagar, acordar anticipos de otros sueldos. Digamos, ir pagando al menos parcialmente lo que pueda pagar. Si es que algo puedo pagar, tengo que hacer el esfuerzo y hacerlo. Es momento de perder plata. Esto que quede claro. Todos los que podemos perder plata todavía, todavía porque algunos podemos menos que otros, vamos a tener que hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a compartir y a ser solidarios. En este momento, la plata en la economía es importante, pero no es lo primero. Lo importante son las personas que luego pueden devenir en una crisis social mucho más grave que el propio coronavirus. Así que nosotros tenemos que entender que vamos a perder plata. Las empresas deben de entender que van a perder plata y que es el momento de perder plata. Y precisamente muchas de las empresas que ahora están perdiendo esa plata, tenemos un reporte de que son alrededor de 3,327 las que se han acogido y han tomado el tema de la reducción de las jornadas laborales, precisamente para de una u otra forma tener un alivio, sobre todo en el tema de pago de salarios de sus trabajadores. ¿Cuál es la opción real una vez ya salido de la crisis? Estoy hablando post-emergencia sanitaria y una vez que empiece la venida nuevamente a una normalidad, de que se retomen los horarios normales, de que se reactive y de que los trabajadores vuelvan al lugar inicial, al modo previo a la crisis. Claro, por supuesto. Excelente pregunta porque los análisis internacionales en el mundo entero señalan un proceso de no menos de ocho meses en economías fuertes e importantes. Hablo de China, de Londres, de Gran Bretaña, de Estados Unidos. Hablan de un proceso de recuperación, de reactivación de no menos de ocho meses. Creo que en Ecuador nos va a tomar al menos un año. Salvo que salga una vacuna, digamos, milagrosa, que todos estamos esperando que eso ocurra y que pudiera reactivarse con anticipación. Pero si esto no pasa en el corto plazo, el proceso de reactivación será de un año. ¿Qué hacen? Todos esos negocios que les señalé, escuelas de idiomas, en fin, una serie de negocios para reactivarse. Van a necesitar una línea de crédito directamente, sin burocracia fácil, que les permita sostener el negocio, de nuevo, así sea perdiendo dinero. Usted mira, pero es una locura sostener un negocio tres meses perdiendo dinero. Es que el que tiene que perder dinero es el gobierno, es el Estado. El Estado va a tener que sostener a estas empresas aún perdiendo dinero para que se sostengan los empleos hasta que poco a poco se reactive la confianza. Imagínese quién va a ir en esta situación, incluso pasada la cuarentena, digamos que mañana se libera la prohibición de tránsito y usted puede ir a un gimnasio. Yo le pregunto a los televidentes, ¿irían acaso a un gimnasio? ¿Irían a un partido de fútbol? ¿Irían a un restaurante? La respuesta va a ser posiblemente en el 90% no, pero no podemos permitir que ese gimnasio, que ese restaurante cierre. El gobierno tiene que sostener la operación de estos negocios medianos y pequeños a pérdida, porque tiene que sostenerse la economía. Hablando de estos temas también de que se tienen que sostener y a pérdida, ¿no? Ustedes como exministro, ustedes saben que hay una caída del empleo formal, ¿no? Ya se viene con una caída desde hace varios años del empleo formal y también una caída del subempleo. Con esta pandemia, ¿cómo se aceleran también estos procesos? ¿Qué es lo que se avizora también en este punto de crisis sanitaria y de crisis del país? Mire, si no, durante la crisis sanitaria no hay previsión alguna, probablemente va a caer aún más, salvo que el gobierno nacional, y entiéndase esto también la asamblea, hagan, operen medidas que le den respiro y tranquilidad al sector privado, a las medianas y pequeñas para que sostengan los empleos. Si no le damos respiro a la mediana, pequeña, incluso a la gran empresa, no podemos empezarnos a perseguirnos, no somos enemigos, cuidado, nos equivocamos y nos volvemos a olvidar de esto y pasamos lo que ya pasamos hace pocos meses el año pasado, no somos enemigos, no podemos enfrentarnos entre ecuatorianos, trabajadores y empleadores son socios y aliados estratégicos que hoy día se ven encontrados por esta necesidad, pero de ninguna manera podemos pensar en que somos contrarios, somos aliados, así que como aliados tenemos que vernos y como aliados trabajar, pero claro, sostener una cosa depende de sostener la otra, sostener la empresa depende de eso, sostener los empleos que de esa empresa dependen, así que hoy día más que nunca es necesario que se active el seguro de desempleo, no para aquellos que han despedido, para eso está el seguro de cesantía, para aquellos, yo ya le he pasado a la presidenta de la comisión de lo laboral, a algunas otras autoridades, algunas ideas que van dirigidas a tomar medidas inmediatas que no son lamentablemente las que se han tomado de ninguna manera, que son medidas inmediatas para que se sostengan los roles de pago, debería haber, por ejemplo, una línea de crédito de Banecuador, del BIES o de la banca privada, recordemos que el gobierno preside esta bancaria para que hayan líneas de crédito directas a financiar el rol de pago, no a refinanciar los créditos que ya tienen, mire lo que digo, no a refinanciar los créditos que ya tienen, sino a financiar al menos el 50% del rol de pago, en la banca privada es más difícil porque ellos manejan el dinero de los depositantes que es ajeno a ellos, tienen que tener más cuidado, pero la banca pública de nuevo, probablemente, es momento de perder dinero y el que tiene que perder más dinero es el gobierno nacional, es el Estado que no lo pierde, lo invierte en la gente porque esto no es perder plata, esto es invertir en la sociedad, esto es solidaridad, hoy día se debe demostrar, entonces no es posible que la carga del peso de esta crisis la sostenga el sector privado y que las decisiones amargas y los acuerdos amargos se los tome entre empleados y empleadores del sector privado. Ahora quisiera hacerle una pregunta antes de cerrar ya esta entrevista en honor al tiempo sobre el tema también de esta crisis sanitaria que está viviendo el país, usted trabajó de cerca con la administración social cristiana como ex gobernador del Guayas, hoy es evidente que existen fricciones entre el gobierno y la municipalidad, cuando usted estaba en funciones ¿ocurrió lo mismo? ¿Cómo era el ambiente también laboral por ahí? Mire, yo jamás me he peleado con nadie, nunca, yo creo siempre que los acuerdos, los consensos, el diálogo es lo primero, conforme lo pedí que el presidente yo lo practicaba muchísimo, jamás tuve un problema con Silvia, al contrario, somos incluso buenos amigos, menos aún con el exalcalde con quien también hemos conversado algunas veces sobre problemas en general de la provincia de Guayas con el gran conocimiento que él ha tenido a través de la larga trayectoria con el perfecto con Carlos Luis Morales. ¿Cuál es su lectura de lo que pasa ahorita? ¿Por qué no logran trabajar mancomunadamente a un objetivo? Sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en una emergencia, que hay vidas de por medio. Mire, yo creo que los, en principio, más que los egos, la figuración política no debe ser lo principal que debe tenerse en cuenta para esto y la verdad que estas peleas primero a nadie le interesan, honestamente, no sé si alguna noticiero de farándula quizás, ¿no? A ningún ecuatoriano nos interesa en absoluto las peleas o las diferencias que tengan entre autoridades. Lo único que nos interesan son los acuerdos a que llegan entre autoridades porque hoy día cada presupuesto suma para salvarnos a todos los ecuatorianos de esta situación y sobre todo a los más pobres. Entonces, no entendería yo por qué una discrepancia que luego, en vez de hacer que trabajen juntos y de manera coordinada, haga que trabajen más bien en esfuerzos que difícilmente logran el objetivo que se quiere, al menos no totalmente, si lo logran parcial. Así que yo, la verdad que no entiendo esas diferencias. ¿Temas electorales, tal vez, políticos, de ideología? Mire, sería una vergüenza que fuera así. Yo no quiero ni siquiera pensar que es un tema electoral, que es un tema ideológico. En estos momentos sería una vergüenza, una vergüenza y sería un entierro electoral para que opere de esa manera. Además, porque la ciudadanía no es tonta. Se ha dado cuenta y se da cuenta perfectamente de que cuando un político está actuando de manera distinta si no es al servicio. Entonces, en esto sí, un llamado a la asamblea que operen y actúen de inmediato. Creo que se están demorando ya mucho en los temas de la ley interpretativa. Entiendo que las empresas grandes, que son las que están metiéndole músculo a que la cosa continúe, hoy día más que nunca hay que incentivarlas y no castigarlas con más impuestos. Creo que hay que incentivar creo que los rezagados, empresas medianas y pequeñas, hay que rescatarlas de inmediato. Hay mecanismos de rescate. Por favor, escúchenlos, revísenlos, mejorenlos, pero no crean que solamente hay lo que ya hay. Esas medidas que se han tomado no son la respuesta ni la solución al tema laboral ni al tema económico. Ninguna de las dos soluciones no son la respuesta. Hay otras respuestas. Tienen que mirar más alternativas. Y escuchar y mejorar, pero sí las hay porque la típica respuesta que hacen los políticos en general, ¿no? Ah, sí, solo critican y no dan soluciones. Bueno, yo me he preocupado de dar soluciones reales, legales e inmediatas para que se solucionen al menos parcialmente algunos de los problemas. Hoy día tenemos dos problemas muy severos y muy grandes. El tema sanitario, por cierto, pero cuidado. El segundo tema y por eso esta entrevista, el tema laboral. El tema laboral, es decir, o se cae la salud o se cae la economía. No podemos permitir que ninguna de las dos cosas se caigan. ¿Cómo es posible que un presidente en otros países dicen, yo tengo que sostener la economía por sobre la pandemia? De ninguna manera. Hay que luchar contra las dos cosas. Se puede, pero por supuesto que se puede. Ahora, no vamos a solucionar todo de un día para otro, pero sí se pueden tomar medidas inmediatas. Se trata de procesos también. Le agradezco. Por ejemplo, no puede, no puede van Ecuador dejar de funcionar en un mil por ciento más que nunca sosteniendo los créditos de las personas, refinanciando y otorgando nuevos créditos. Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos la entrevista. Raúl Ledesma, ex ministro de Trabajo, también ex ministro de Ambiente y ex gobernador del Guayas, estuvo con nosotros. Gracias por esta gentil entrevista. Muy buenos días. Gracias. ¡Gracias!